Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar están ansiosos con el sorteo del Mundial. En este video publicado por la tan convulsionada organización FIFA, los futbolistas expresaron sus sentimientos con el sorteo en el que los equipos del Mundial Rusia 2018 conocerán a sus rivales. Imaginándose los rivales, cómo se puede llegar a dar el partido, de qué manera podemos llegar a clasificar o no, dependiendo del grupo y lo difícil o fácil que puede llegar a ser el grupo. El continente asiático han tenido un especial protagonismo, María Pumlater aspira a ser la tercera Miss Universo de su país. Miss Venezuela, Casey Sayago.